Hola gente de el internet, ok yo creo que eso fue como muy alto Mi nombre es Kat Santana, por si no se acuerdan de mi o por si son nuevos en el canal, bienvenidos En el video de hoy les traigo un haul de compritos que he hecho últimamente Últimamente no, creo que fue en diciembre y enero, o sea hace como dos meses Y ayer también me fui de shopping porque al ay cumpleaños el martes que viene Y decidí comprar algunas cositas que nos hacen falta y otras que no nos hacen falta Así que sí, vamos a comenzar con el haul para que este intro no sea como que súper largo, súper largo Un saludito primero que nada en Snapchat porque dije que si quieren saluditos que me dejen saber por Snapchat Un saludito a Yuderlis desde República Dominicana Otro saludito a Stephanie Durante todo el video voy a estar enseñando saluditos según me vayan llegando Así que si escuchan un tululit, esas son notificaciones de Snapchat Pues las primeras cosas que les voy a mostrar son de Forever 21 que las compré en diciembre Con una tarjeta de regalo que recibí de parte de tu Lili Porque nosotros siempre nos damos regalos en diciembre No sé, yo me lo vi nada pero I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry Lo primero es esta blusa que me encanta Vienen que cosa más bella, es dorada Y por detrás tiene un cierre muy bonito Y el corto también es demasiado bonito Yo creo que mi blusa favorita del momento todavía no me la he puesto Pero estoy loca, loca, loca por ponérmela Esta costó $15.90 Esta ya la utilizaría con una falda negra O unos shorts negros, o un pantalón negro Para ir a un club o algo así Porque es como que muy club Lo siguiente es algo súper básico Se llaman muscle tee Son esas franelas que tienen esto aquí ancho Pero que tienen este corte de la manga súper largo Y eso sí, me encanta Dice, I left my heart all over the world Dejé mi corazón en todo el mundo Últimamente yo he estado amando este tipo de ropa Toda mi ropa ya la estoy comprando como que negra, blanca, dorada Los colores favoritos míos, no estoy comprando muchos colores Y esta costó $9.90 Lo siguiente que compré en Forever Fue esta otra franela Que es súper larga Es como estilo vestido Pero obviamente yo no me lo pondría como un vestido Yo ya me lo puse en realidad Me lo puse con unos pantalones de leather Como que muy para salir un poquito elegante O un poquito muy arreglada Me encanta también que sea así Con las mangas así Y como pueden ver es de bra... De bra... De bra... Es de bra... Blanca y negra Y lo que me gusta más es que en los dos lados Tiene un corte así Súper chulo Súper cute Esta no me acuerdo cuánto costó Pero creo que fue como que... Menos de $10 Algo así Y lo último que compré en Forever 21 En realidad fueron unos zapatos Por los que hace tiempo que yo me muero Yo les digo los estilos Miley Cyrus Porque son cerrados adelante Cerrados atrás Pero tienen correguita a los lados Y se van poquitos de piel de los pies Y lo pedí en número 8 Y me quedaba como que yo me iba a ir en un crucero Para otro país Porque eran como de este tamaño En número 8 Me quedaba como dos sites más grandes Entonces fui al mall a campearlas Por un site más pequeño Y sorpresa no había Así que me llevé estos Que me encantan mucho más que los... No mucho más que los otros Mentira Pero la verdad es que los amo Hace mucho que quería unos zapatos como estos Ya los estrené Si los veo un poco sucios Por eso es Son como que perfectos Si ustedes me conocen bien Saben que yo amo este tipo de plataformas Y estos zapatos son súper 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 cómodos Yo los he usado creo que dos veces Y no me he arrepentido para nada Porque... Y he caminado mucho con ellos Me encantan demasiado Son como que perfectos Otro saludito de Snapchat Dice Hola Quiero un saludo para Chiara Núñez Y Karen Checo De parte de Lili Somos de República Dominicana Su Snapchat es Lili-2915 Otro saludito Dice Hola ¿Cómo estás? Mándame un saludito por favor Emily Love 146 Besitos para ti Y ala Soy de República Dominicana Santiago Besos Preciosa Y hola Ella me envió una foto editada Gracias mi amor Las siguientes cosas que compré Las compré en diciembre Y fue en un... Creo que se llama... Se pronuncia Free Store Es como las tiendas que están en la calle Que no son de marca ni nada por el estilo Ok, ustedes saben que a mí me encanta andar por las calles comprando ropa Que no son de marca Que son bonitas Y que son baratas Lo primero es esta blusa Que a mí me encantó Me encantó Ya la utilicé justamente el 24 de diciembre Que fui a clovear Ustedes saben que yo cloveo de vez en cuando Y es este crop top Que es transparente Pero me encanta porque no se ve casi nada O sea, no se ve casi nada en serio Y menos 10 de noche Me encanta que sea mangas largas Y a pesar de que yo casi no puedo utilizar cosas cortas Este ya lo conviene con una faldita Con rayas blanca y negra Era alta la falda Obviamente era high waist Y se veía súper chulo Díganme si esa blusa Como que demasiado coqueta Y elegante Como les dije Estas ropas las compré en tiendas Que no son de marca Pero yo les voy a decir la marca Que trae la etiqueta de la ropa Por si les interesa Googlearlos Y con suerte lo encuentran Esta es de la marca Mustard Seed De todos modos Les voy a dejar el nombre De las prendas En la caja de descripción Por si les interesa La siguiente blusa Que les voy a mostrar Yo les digo La Kardashian Porque es como que súper Kim Kardashian O Kylie Jenner Y ya Ya la utilicé El día de mi cumpleaños Y es esta preciosura O sea Miren estas mangas Estos hombros Perdón Es mangas largas La blusa No es crop top Pero es más corta De lo normal Y aquí en el frente Tiene este escote Que es súper sexy Pero no es muy vulgar Lo que más me encanta Es lo de los lados Y no me van a creer Cuánto me costó esta blusa Estaba en un raque O sea En una pila de ropa Que estaba en especial Y eso me costó 10 dólares De la parte de atrás Tiene este cierre A todo lo largo En la etiqueta dice X Taren Lo siguiente es esta blusita blanca Que es como que demasiado adorable Es un crop top también Pero es un poquito más largo De lo que son los crop tops normal Me encanta que aquí delante Tiene este detalle En piedrecitas Y lo que más me gusta Es el escote Que tiene en la espalda En la espalda Es un escote en B Y tiene como que piedras Supuestamente A todo lo largo Esta dice que es de la marca The Clothing Company Dice la compañía de la ropa Díganme si esto no es Como que súper adorable Más saluditos en Snapchat Otro saludito A Marlin Rayita Abajo Guión bajo 277 Dice hola Mi nombre es Marlin Desde República Dominicana Hola mi amor Ahí estás Ahí estás Lo siguiente es Este vestido Que es como que El vestido más hermoso De todo el planeta Por lo menos que yo he tenido No sé Es este Que es como que Súper niña buena Y elegante Es azul marino Tiene este detalle En los hombros Que me encanta Tiene como los hombros Divididos así Y es bien largo Hasta las rodillas Un poquito más Para abajo de las rodillas Y lo que me encanta De este vestido Es esta parte de atrás Que se ve un poquito De piel Y es como que Tierno pero sexy A la vez Es una tela muy buena Y dice que es de la marca Alt Lo próximo que les voy a mostrar Es un bolsito Que compré En el Family Dollar Que ustedes saben Que este es mi tienda Favorita en el universo Y es este Que yo sé que Se ve como que Súper colorido Yo lo compré No sé Como pensándome Con que yo me lo podría poner Con que me lo podría poner Y la verdad Es que con el vestido Que les acabo de mostrar El azul marino Se ve espectacular Y es de muy buena calidad También A pesar de que es súper barato Me costó 5 dólares Por esta hermosura Lo próximo que les voy a mostrar Son unos lentes de sol Que son muy parecidos A unos que yo quiero De Ray-Ban Pero mientras tanto Me compré estos Díganme Si no son como Los lentes de sol Más cool Estoy loca Que llegue el verano Para poder usarlos Esos yo los compré Por Ebay Ustedes no me van a adivinar El precio Un dólar con 80 centavos Lo cual para mí es perfecto Porque yo amo todo Va todo lo barato Todo lo barato Me encanta Y si es bonito Muy bien mejor Las siguientes cosas Que les voy a mostrar Son las cosas Que les dije Que compré en Target Ayer Si hay mamis Viéndome Pueden agarrar ideas De ofertas En Target Siempre tienen muchas ofertas Le compré este traje de baño Muy lindo A Alain Es de Creo que son Flamingos Son flamencos Sí Este es de la marca Circo En la talla 5T Y este costó 10 dólares También le compré Una toalla Supuestamente es de piscina Pero O de playa Pero obviamente Luego de eso Ya la voy a seguir usando Para bañarla Creo que es de la marca Playa Justamente Y es esta cosa Adorable Miren que bonita Me encantan los colores Color agua Y fucsia En la parte de atrás Tiene un ancla Lo cual no se ve Porque no lo voy a destapar Porque no creo que sea necesario Pero sí les voy a mostrar La fotito del niño ahí Decía allá Que costaba 25 dólares Creo Y me salió en 15 10 dólares menos Chichín Entonces Como que Yo me pongo muy feliz Cuando me rebajan Dinero de cosas Yo creo que no soy la única Así que No me culpen Yo les compré Pantelones cortos Para esta ocasión Obviamente Primero es Esta hermosura Miren que cosa más linda Es baby blue Azul bebé Con estrellitas blancas O creo que Todos los shorts En target De la marca Circo Están en especial Están a 6 dólares Y también le compré Este en negro O sea es el mismo Pero en negro También le compré Este otro Que es en materia Jeans Pero es ese jean Que es súper finito Para los niños Y es así como que Súper básico Con un lacito En el frente Y también costó Lo mismo 6 dólares Lo siguiente que les voy a mostrar Son leggings O licras Todas las licras De la marca Circo Están a 4.50 Lo cual Para mí es un precio Como que súper crazy Porque estos Están súper lindos En azul marino Y tienen muchos puntitos Como si fueran salpicados Así en rosa También le compré Este otro Que es súper tropical Tiene muchas frutas tropicales Súper lindo Súper adorable Miren que lindo Las últimas cositas Que le compré A la Fueron Este Suéter Mangas largas Que también es de la marca Circo No me acuerdo cuánto costó Ni le vi el precio Ni siquiera creo Y este sí lo compré En 4T Porque lo vi un poquito Más grande Y me gusta mucho Y como todavía estamos en invierno Y está haciendo bastante frío afuera Le compré Dos sueritas De la marca Cherokee Y eso sí lo compré Un poquito como que más pequeño Son de 18 meses Pero creo que Coge un site Bastante grande Y como solamente Para esta temporada Febrero hasta abril Va a estar haciendo mucho frío aquí Este es un poquito neón Y es muy chulo Y bastante gruesa la tela Y muy caliente Tiene bolsillos No me había dado cuenta Y le compré este mismo En color turquesa También está como que Súper lindo Como yo también voy para la piscina Ellos siempre tengo que estar comprando Trajes de baño Porque primero O se me pierden O se me dañan Segundo O no me sirven O tercero No sé Qué pasa con ellos Entonces yo también Me compré un traje de baño Este fue el que Más me gustó Como me quedó Súper lindo Es enterizo Es enterizo Obviamente Porque como ya les he dicho Yo no puedo Me estrear el abdomen Porque tengo marcas De embarazo Este me queda súper sexy Yo odio los trajes de baño Enterizos Porque yo creo que No me resaltan mis figuras Mis figuras Que soy un espagueti Pero las pocas curvas Que tengo Yo siento que no me las resaltan Y este Todo lo contrario Me hace como que ver Muy sexy Y bonita En la parte del abdomen Es así como que Arrugadito Y en la parte de los senos Me encantan Porque yo soy una persona Que me considero Que tengo muchos senos Y no me gusta Que se me vea muchos senos Entonces esta parte Está perfecta Para disimular Un detalle como que Femenino Cute Y sexy a la vez Y viene con este Tirante Que va hacia el cuello Este es de la marca Merona Que es una marca de Target Muy conocida Y me costó 40 dólares Ya lo último Para finalizar Adivinen Otro Muscle T Otra musculosa Que obviamente Tiene este corte aquí Que me encanta Este dice Don't know No sé Y no me importa Como que va bastante Con mi personalidad Y me queda Súper lindo Este me costó 12.99 Y esta es de la marca Modern Lux Así que sí chicas Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado El haul Si les gustó este video No olviden darle like Suscribirse al canal Compartir el video Por favor En todas tus redes sociales Y comentenme Lo que quieran En la parte De los comentarios Y si tienen alguna pregunta Sugerencia también La pueden dejar En la parte de los comentarios Y sí Me despido Nos vemos en la próxima Bye